Bien, conversamos con el señor Félix Guzmán Aparcana, él es coordinador y también presidente de la Comisión Organizadora de ese importante evento que se está programando para el próximo lunes 8 de abril. Cuéntenos, señor Félix, cómo están los preparativos ya de ese importante foro a realizarse en la provincia de Chincha y también a la vez en la misma fecha en otras provincias de la región. Muy buenos días, señor periodista, muchísimas gracias por esta gran deferencia. Bien, la Cámara de Comercio de Gualmé, de la cual me digno ser parte del equipo directorio, tiene programado una serie de eventos para el presente de años, una de ellas en la región de Ica. El próximo lunes 8 del mes en curso va a llevarse a cabo un gran evento de un tema de trascendencia nacional como es el tren de cercanías Lima-Ica que proponga el gobierno central. Este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Ica como en la ciudad de Chincha. En la ciudad de Ica va a ser llevado a cabo a las 9 de la mañana en el salón consistorial de la misma municipalidad de Ica. Y a las 5 de la tarde, acá en esta cálida ciudad de Chincha, en el centro cultural de la municipalidad que está ubicado pues en la segunda cuadra de la avenida José Gálvez Chipoco. ¿Para quién está dirigido el evento, señor Félix? Principalmente a todas las autoridades, al público en general, a estudiantes, a organizaciones sociales, ciudadanía en general, ONGs y todo aquel que esté interesado. El objetivo es dar a conocer por intermedio de un gran consultor que es el ingeniero Dugal MacLellan, peruano, muy amigo nuestro, quien ha tenido a bien aceptar disertar mediante una conferencia magistral sobre los alcances de este gran megaproyecto como recalco que propone el gobierno central. Es sobre el tren de cercanías, nuevamente Lima-Ica y el tren costero Lima-Tumbes y Lima-Tagna. Los beneficios muy a grosso modo pues van a ser, es un hombre muy entendido en este campo, que es mejor que él, pero los pequeños alcances que le puedo proporcionar por este prestigioso canal es los beneficios no solamente para la región de Ica, que están compuestos por nuestras 5 provincias, sino también para las municipalidades distritales, para las regiones contiguas como son Ayacucho, Huancabelica, sus municipios provinciales y así mismo como las municipalidades locales, tanto para los beneficios a nivel de carga y pasajeros que tendría este gran megaproyecto que es el tren de cercanías. ¿El impacto básicamente en temas o en aspectos de comercio, de agricultura, de otras? Así es. Generalmente pues este proyecto, en lo poco que conozco, que propone el gobierno central, es referente a carga y pasajeros. Carga pues nuestra región, nuestras distintas zonas, provincias y de las zonas aledañas, de nuestra parte de la cercanía de las cabezas de la sierra de Ica, Huancabelica, pues hay producción agrícola y también hay minera. Tenemos acá en Pisco, cercano a ustedes, a 40 kilómetros del tren, el tren, digo, perdón, el puerto de Pisco. Más al sur tenemos en Nazca, en Marcona, tenemos el futuro puerto, el megapuerto San Juan de Marcona, un tema que está, va a ser en otra oportunidad, va a ser también disertado por otra gente, otras personalidades. Los beneficios que traería pues el transporte por este gran medio que es el tren, tanto como recalco, a nivel de pasajeros como de carga pesada. Esto sí, ojo, sin dejar de lado los vehículos pesados que hay actualmente, como son los camiones, el transporte pesado. Eso va a coadyuvar a que haya más transitabilidad, más comercio, más despegue, a generar nuevos puestos de trabajo. Ese es el objetivo. Al haber trabajo, que es lo que debe propugnar el Estado, que es la persona que está consagrada en el primer artículo de nuestra Constitución, al haber trabajo pues se genera la calidad de vida. Y ese es, entre otros, el objetivo que preconiza nuestra Cámara. Bueno, finalmente, don Félix, la invitación está abierta entonces a todo el público en general, autoridades, funcionarios, y cabe resaltar que será un evento de certificación también para los participantes. Ah, sí, 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 completamente libre para todos los ciudadanos, para todo el público presente, en todos los segmentos sin distinción de nada, absolutamente, y con la otorgación pues de los certificados correspondientes de este magno evento. Recalco que va a ser acá en la ciudad de Chincha, perdón, en el centro cultural de la municipalidad que está ubicado pues en la segunda cuadra de Galvez-Chipoco. No, es totalmente abierto, tanto para las personas pues de Chincha, de Pisco, las zonas aledañas, de Cañete, zonas que pueden llegar a Yauyos, etcétera, etcétera. Quien habla, recalco, es el presidente del comité organizador, miembro del directorio, etcétera, no más allá. Mi teléfono es el 972-06-7886. Cualquier consulta o información dentro de lo posible, estoy llano a atenderlos, queridos amigos.